Creo que 150 años no se cumplen todos los días. Y esto tiene que ver con muchas familias, como lo decía recién la historiadora, inmigrantes que vinieron, que pusieron su esfuerzo, que pusieron su trabajo, que día a día se toparon con dificultades, pero que sin lugar a dudas fueron venciéndolas. Y fueron construyendo desde a poco esta localidad pujante que hoy tenemos aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo no reconocer a esas familias que han triunfado, que han sido ejemplos, que son modelos? Si nos ponemos a hablar de la política internacional, acá hay un gran amigo, Rogelio Firter. Su padre tuvo el gusto de conocerlo hoy, pero que sin lugar a dudas han dejado la semilla y son gente muy reconocida a nivel internacional. Con él tuve la posibilidad y el honor de escucharlo y de debatir y de analizar la política internacional, por supuesto yo aprendiendo de él, obviamente, una persona con todas las letras, de gran capacidad. ¿Cómo no también reconocer a aquellos que han llevado la cultura, la pintura, como Bulifero Tántera? A Juan Kuklevich, la persona con la cual hemos trabajado muchísimo. En el deporte, Antonella Fortuna, que ha triunfado. Bueno, son los ejemplos de las personas, de las familias, porque detrás de cada una de esas personas que ha triunfado hay una familia que ha hecho lo posible para que sean reconocidos. Y muchos más que seguramente están en el anonimato, pero que sin lugar a dudas ha puesto su granito de arena para que esta localidad sea lo que es. Quiero, en este momento, además de reconocer a todos los que fueron presidentes comunales, a todos los que integraron la Comisión Comunal de Gestos, a tres personas que fueron, con las cuales yo he trabajado muchísimo y he aprendido mucho de ellos. A Bartolo Giacosa, que ahora apasionado por la fotografía. A Juan Migliani, también una persona que ha trabajado mucho por su localidad. Y, por supuesto, a Juan Pablo Alarcón, también un presidente comunal de mucho diálogo, más allá de las diferencias. Creo que el diálogo y el consenso son los que nos van a sacar adelante como país, como provincia, y como, en este caso, como esta comuna de esta querida localidad de Hesler, con quien también me une mucha afinidad y también de años de venir aquí, porque familiares que son nativos, como los tanteras, que son familiares míos, que son de aquí, de la localidad. Un gusto enorme. La verdad que a cada uno de los que hicieron posible esto, a la gente de la Comisión Comunal, a la gente de la Comisión de Festejos, a todos por brindar este evento, porque es importante y porque son importantes los 150 años. Por muchos 150 años más, querida localidad de Hesler. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!